El Club Deportivo Mijas perdió ayer 0-1 ante el Churriana, líder de la categoría con 19 puntos. El equipo local jugó bien pero no pudo conseguir materializar su mejor juego en goles. El conjunto visitante aprovechó una ocasión en el segundo tiempo. Agustín, el delantero del Mijas, iba a disponer de esta ocasión clara tras la buena jugada por banda izquierda. Al final Ramos se queda con el balón. Se protestó mucho, está internada del delantero del equipo visitante y un posible penalti. Y otra ocasión clara es esta, internada de Agustín por la banda derecha y su balón llega a Quique, que lanza colocado pero desviado. También se pidió penalti en esta jugada en el área del Mijas. Y en esta jugada de saque de córner es Alberto quien recorta y el balón se estrella en el larguero. No hubo suerte. Y en esta jugada, de las pocas con peligro en el primer tiempo, Adrián dispara al palo largo. Ya en la segunda parte, en la que no pudimos estar, llegó el gol de Adrián.